Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a la Argentina por la organización de esta conferencia, siempre tan generosos con la comunidad internacional. Buenas tardes tengan todos ustedes, damas y caballeros. Saludo cordialmente a todos los miembros de la UIT, ministros, viceministros, miembros de todas las delegaciones que nos acompañan. México, como saben, es un país formado por más de 119 millones de personas, en donde las telecomunicaciones y las TICs definen la intensidad y la forma en que nos comunicamos. Son una garantía constitucional. En 2013, México adoptó reformas estructurales en múltiples áreas fundamentales. Algunas de ellas se centran en aumentar inversiones y liberar el potencial económico de nuestro país mediante la eliminación de barreras a la competencia. La reforma de las telecomunicaciones es parte de estas reformas estructurales. El gobierno y todos los actores políticos en México reconocieron la existencia de un problema de competencia que limitó el crecimiento del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión durante muchos años. Bajo este diagnóstico, la reforma de telecomunicaciones estableció al más alto nivel jurídico, la Constitución, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a las TICs, así como a la banda ancha e internet, con certidumbre a largo plazo. De esta forma, se dota a la reforma de la fuerza necesaria para lograr que estos cambios ocurran. A cuatro años de la reforma, la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones ha sido inminente. De junio de 2013 a agosto de 2017, los precios han caído en telecomunicaciones 28.9%. Si consideramos que la inflación en México tuvo una tasa de crecimiento de 17.3%, vemos un diferencial entre los precios de los productos de diversas canastas y los de telecomunicaciones de más de 46 puntos porcentuales a la baja. México, entre otras cosas, eliminó la larga distancia nacional y ha logrado que los precios de la telefonía móvil disminuyan en un 42.7%. Asimismo, hemos logrado, en buena parte gracias a esta baja de precios, elevar la penetración de los servicios de banda ancha móvil, que pasó de 22 líneas por cada 100 habitantes hasta 63 líneas por cada 100 habitantes en tan solo cuatro años. Por otra parte, la inversión extranjera directa en México ha crecido en el sector de telecomunicaciones. Se incrementó notablemente, generando, gracias a la certidumbre para las inversiones, la entrada de AT&T a este mercado, así como de Altan Redes. Este último, gracias al proyecto de la red compartida en la banda de 700 MHz, donde impulsará el acceso efectivo de la población a la banda ancha y a las telecomunicaciones a partir de un servicio exclusivamente mayorista. En este sentido, México está trabajando para reducir la brecha digital, buscando que cada vez más personas tengan acceso a las tecnologías de la información. Sin duda, estos resultados reflejan las acciones de México para promover el desarrollo. El 19 de septiembre de este año, a la 1 de la tarde con 14 minutos, México sufrió importantes estragos con un sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter. En esos momentos, el incremento en el tráfico de voz y datos fue sensible en diversos puntos de la Ciudad de México, del Estado de México, Morelos y Puebla, entre otras entidades del país. Lo que provocó la saturación temporal de las redes de telecomunicaciones. Es decir, un mayor número de usuarios tuvieron la necesidad de hacer llamadas y enviar mensajes al mismo tiempo. El 98% de las redes públicas de telecomunicaciones se encontraban en funcionamiento. Además, 97% de las afectaciones sufridas fueron atendidas y los servicios reestablecidos satisfactoriamente en menos de 48 horas. Lugares como la Ciudad de México, que cuentan con una penetración de banda ancha móvil de aproximadamente 100 líneas por cada 100 habitantes, tuvieron un alto nivel de comunicación y de interacción entre gobierno y sociedad civil en esta contingencia. Los usuarios de servicios de voz, SMS y datos pudieron comunicarse felizmente con sus familiares gracias a la solidaridad de la población, pero más aún a la solidaridad de los propios operadores de servicios de telecomunicaciones quienes abrieron sus redes de manera gratuita al tráfico de voz y datos. En algunos casos, gracias a esto, se pudieron rescatar personas que estaban entre los escombros. Otras zonas del país se han visto afectadas. Tal es el caso de los estados más pobres del país, Oaxaca y Chiapas, donde el nivel de acceso a los servicios móviles de telecomunicaciones es de tan solo 30 líneas por cada 100 habitantes, donde las condiciones para prestar asistencia han sido más complejas dado el complejo acceso a las comunidades rurales. Esta situación nos ha hecho patente el reto que tenemos para lograr mayor cobertura y alcanzar a todas estas comunidades. Asimismo, es un reto lograr una mayor asequibilidad en los servicios de telecomunicaciones y a los equipos terminales, así como una mayor apropiación de la tecnología en beneficio de las personas. De esta forma, este sismo nos ha mostrado problemas, pero también nos ha mostrado una gran solidaridad de las personas, así como de otros países, varios de los cuales están aquí en esta sala y a los que les estamos eternamente agradecidos. Contarán con México cuando lo necesiten. México participa activamente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde 1906. Fue electo por primera vez al Consejo en 1953. Sabemos que establecer el valor y la importancia de las telecomunicaciones y las TICs son un signo de cooperación y de apoyo en catástrofes, resultando esencial en este mundo tan cambiante y afectado por el cambio climático. Por esta razón, consideramos que la permanencia de México en el Consejo de la UIT para el 2018 es fundamental. Estamos comprometidos con la Unión y comprometidos con la reelección para este Consejo. Ello nos permitirá seguir colaborando activamente en los temas relevantes para el desarrollo de las telecomunicaciones y las TICs. La Administración de México desea, señor presidente, que los trabajos de esta conferencia resulten fructíferos y agradecen nuevamente el apoyo de la comunidad internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.